La misión de observación electoral de la Unión Europea presentó un informe preliminar sobre este proceso y resaltó que fue realmente en calma, destacando algunas deficiencias en cuanto al sistema de transmisión de los datos. Los votantes y comprometidos con la democracia fueron algunos de los elementos que destacó la misión de observación electoral de la Unión Europea. No obstante, en cuanto al TREP, que solo llegó hasta el 50%, es una limitante y falencias para el proceso. El 50% no ha tenido una capacitación. Es un gran problema. El 50% es una gran probabilidad. Y si alguien me puede decir que eso era un éxito, yo le decía que no. Pero, para la consejera Anna Hall, pese a las dificultades del sistema de transmisión de resultados preliminares, este funcionó. Y la falta de actualización no es que el sistema falló, sino que llegó a su alcance. No hay caída de páginas. Simplemente el TREP llegó hasta donde pudo. Que el TREP haya llegado hasta donde pudo. En este contexto, quien conozca este país y no lo tilde como un éxito, debe revisar de verdad su amor por este país. En tal sentido, se destacó de igual forma por una de las autoridades de la misión, la gran afluencia de personas que salieron a ejercer el sufragio. Dando así un ejemplo a la región centroamericana de buscar un cambio a través de los procesos democráticos. Y de un ejemplo de democracia. Miren, para mí la libertad y la democracia es la capacidad de discrepar del poder sin terminar en la cárcel. Y tienen ustedes algunos vecinos que justamente practican lo contrario. Ustedes han dado un ejemplo y una lección de democracia en Centroamérica. Pese a los elementos a favor y por supuesto a deficiencias, para un representante de las Naciones Unidas, este proceso debe marcar un precedente para la clase política e incrementar la seguridad jurídica y presupuestaria. Eso que se va preparando también, reflexiona sobre la importancia primero de fortalecer las instituciones electorales, de darle presupuesto con tiempo y un marco legal también claro en un aprobato al último momento. Se observó a través de este informe preliminar, también características del proceso como violencia política electoral, conflicto e improvisación en procedimientos y falta de transparencia, falta de capacitación para el uso tecnológico, factor que influyó en el TREP, entre otros aspectos que serán presentados en el informe final posteriormente. Con imágenes del escárcamo para Impacto BTV, les informó Pablo Martínez.